A lo largo del planeta hay países que tienen unas fuerzas armadas a las que le dedican grandes cantidades de dinero. Veamos cuáles son los 10 ejércitos más caros del mundo. Corea del Sur, la nación de Asia, tiene el décimo ejército más costoso del mundo al que le dedica cada año 43.900 millones de dólares. Japón, el país asiático, según los estudios en el último año, tuvo un presupuesto para sus fuerzas armadas de 47.600 millones de dólares. Reino Unido, la nación europea, cuenta con el octavo ejército más caro de todo el planeta al que le dedica anualmente 48.700 millones de dólares. Alemania, el país europeo, según datos oficiales, cuenta con un presupuesto anual en sus fuerzas armadas de 49.300 millones de dólares. Francia, la nación de Europa, le dedica cada año 50.100 millones de dólares a su ejército, siendo el sexto más caro del mundo. Arabia Saudí, el país árabe de Asia, según los estudios, tiene un presupuesto para sus fuerzas armadas de 61.900 millones de dólares. Rusia, la nación de Europa, le dedica cada año 65.100 millones de dólares a su ejército, posicionándose como el cuarto más costoso. India, la nación de Asia, según datos oficiales, cuenta con un presupuesto para sus fuerzas armadas al año de 71.100 millones de dólares. China, el país de Asia, tiene el segundo ejército más caro de todo el planeta ya que anualmente le dedica unos 261.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene con diferencia el ejército más costoso de todo el planeta ya que gasta cada año alrededor de 732.000 millones de dólares.